Pregunta, ¿de dónde viene el nombre de los siete días de la semana? De los siete años que cambiaban su posición en el teléfono, la luna y los cinco planetas. Por eso, el lunes viene de la luna, el martes de Marte, el miércoles de Mercurio, Jueves de Júpiter y el mar y el viernes de Luz, tu sabero el de este turno. Domingo es sol, por eso los ingleses llaman a Domingo Sade. Y nosotros, Domingo, que es día de descanso.